Cabrón, cuidado. Ah, cabrón, guay, cabrón, me ha caído guay. Caje, cabrón, en serio, me ha caído. Tira la yanka, cabrón. Ah, los va a tumbar, cabrón. Ya, los tengo un mierda. Cabrón, yanka me voy a morir, cabrón. Ah, me mató, mano. No, que yo no he perdonado. Que onda, ya tú estás, fértil. ¿De dónde tú vas, cabrón? Me ha acompañado mi baby. Ahora es el miedo. Claro, cabrón, mi caballo. Dale comida, mamabicho, lo va a matar. No, papi, no se muere. O sea, hombre, dale comida. Ah, papi. Ya, papi. Ay, joder, cabrón. Animal legendario. Serio, hijo de puta. Serio, ustedes. Ay, joder, cabrón. ¿Te llamas a Mario este, Tony? Ah, ya no se va a munir, cabrón. Estaba con una viola de la lista. Hay que seguir ahí. Oye, Siri, llamar a Mario. Oye, Siri, poner la llamada en altavoz. Ponerme en altavoz. Información. Hola, mamá, ¿cuál es su pelo? Mh-hmm. Tú te vas a cortar el pelo ya. Ya te toca. Mi papá, mamá. Esto como yo. ¿Dónde fuiste? Un apagón, que embustero Ni que le pasó un apagón Llama por el cámara, güeputa Al no me jodas, Mario es el más apagón Es que le da la casa Llama por el cámara, güeputa Y por qué no se le jodió el plasma Gabi, Andrea Es el bustero, güeputa Bustero, cabrón Cabrón, pero pregúntale Andrea Andrea ¿Qué es el bustero, güeputa? ¿Qué es el cabrón? ¿Y toda esta gente? Por cámara, güeputa Adiós, cabrón, ¿qué pasa aquí? Eso es lo que vas a fujetear, cabrón Cabrón, pero vamos capa con nosotros Y nos metes después, cabrón Ay, Wajer, cabrón Cabrón, tenemos un santo tipo, cabrón ¿Necesita ayuda, papi? Pero dale, cabrón Llama por cámara, güeputa Cabrón, apagó el play Para chingar, le dice que le fue Para chingar, le apagó la luz Mira, dijo Yang que tú no chingas, cabrón Dijo Yang que tú no chingas Ajá, que le pregúntale Es Yang que te pregunto a ti Porque ni que tú eres hijo de él András, él no tiene bicho para mami Oíste Oíste, mira Mario, que tú no tienes bicho para la maíz de Yang Nooo El gacho está loco Él sí que no ha visto ni una maíz, cabrón El gacho, él soñará con tener una maíz como la mía, cabrón El gacho fue a mami Dale, dame, bicho Llama por cámara, cabrón Y qué haré, déjalo que juegue el play Chichate después, mija Después de preñe otra vez Puta este cabrón Este es un cabrón, te guarde Dale, bebé, chame por cámara, cabrón Y conéstate, güeputa Cállate la boca, güeputa Y contesta la llamada por cámara, güeputa Que tú no estás aquí Si, coge el feystein, güeputa Coge el feystein, güeputa Huyeputa Hele, cabrón, voy a llamar a la misma El gacho está por ahí Bustero cabrón, que se le fue la loma El buste, ¿dónde le quiere esa? Hacho, el que le quiere esa en verdad Se lo está metiendo mongos No, le estaba llorando él Dorita, cabrón Que se le quería ir Ah, hombre, hombre Ah, mire el machete aquí, cabrón Yang, lo pasa que lo dejen el caballo Pero aquí Ahí entonces, cabrón Cabrón, pues Cabrón, yo no sabía que tú puedes dejar las cosas en el caballo Ay, cabrón, tú eres bien tonto, cabrón, en verdad O sea, no está igual, puñera Este mamá bicho siempre ¿Qué está pasando aquí, puñera? ¡Ah! ¡Ah, puñera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, cabrón? Ay, ¿qué está pasando aquí, cabrón? ¿Qué está pasando aquí, ah? Mira todo esto, Ian ¿Qué va a ser mío? Nivel 18 y mató a Kim Juega la gran puta 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 ¡Carón, pero carón! Lo maté con un machetazo en la cabeza Mira quien habla cabrón Me estoy matando a nivel 38 Súpido ¿Donde esta el 38? Eso no lo veo Mira el medio el higo Cosendo a cielos de puta Lo vas con el higo Lo he dicho Llamo a Mario Oye Gogol llamar a Mario Cágate en tu madre Oye Gogol llamar a Mario Oye Gogol llamar a Mario No hombre Llamar a Mario por fin Tony pero dile tu teléfono Oye lo que sea llamar a Mario A ver si llamo de verdad Me voy a llamar caron Oye Siri llamar a Mario a través de altavoz Llamando a Mario móvil a través del altavoz Hue de bicho Puedo comprar un iphone caron pero no me gustan baby A que me llama Te llamando a Mario tambien Tu tambien lo estas llamando Tony No mi amor si papi No la llamada caron Oye Salte Bueno chica te esto Me lo he cortado la cabeza Aaaaah Ya la vi Ya la vi Y la puta Mujem Si mi amor Thank you Vete Te amo El 42 Tony Que espeta Mujem No hay una canción, si hay una canción que tenga que ver como que soy lindo o algo así, no hay ninguna canción así. No papi. No papi si lo eres parecón. Yo soy lindo y tú también eres lindo. Si lo eres mi amor. ¿Así hace ya Anthony? Si pa, pero el es lindo, no se porque esta así. Que te quieto caballo pendejo. Abron, deja de coger. Madre. Me cago en ti. Tony, ¿qué te hace si me cago en ti Tony? No papi, déjalo a las patas maricona. No, eso no es nada caballo hasta que me hagan el bicho y las patas. ¿Qué pasa si me dejan mandarle fuego a alguien ahora? No. No. No, no es suficientemente jango alto para poder matar a alguien. Pero es que me ha matado el caballo eh. ¿Quién te ha matado el caballo? Digo, este... ¿Quién te ha matado el caballo? ¿Quién te ha matado el caballo? Avanza mami, chagate a ver. ¡Vaya Anthony! Eh, a mí no me grites. A ver, un soplamobo. ¿Qué pasa? No te canses de eso, Tony. Si no has estado viendo el día. Ya, Tony, cabrón. Para, lambe bicho. Y ya. Una canción dura. 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 Más embustero. Ni que le joder en el caballo de allan. Es duro de eso, Tony. Ni que le joder en el caballo. Ah, chocaron. Por favor, cabrón, mi caballo murió. Tony, ¿tienes una misión de la historia? Sí, pa. Eh, ahora mismo, ahora mismo, pa tirarla. No, hombre, hombre. Hay un tipo aquí, eh. A ver si este en vela fue que le jodó. Ah, sonido el 18, cabrón. Cabrón, ¿tú no dijiste que este era el 38 que tú mataste, cabrón? Eres el mismo, hombre. Cabrón, me dijiste que el otro era nivel 8. Ese es nivel 8. Cabrón, era diferente el nombre, baby. El que maté ahora es diferente. El que maté ahora fue el que tú mismo. El que yo maté, cabrón. El que yo maté. Pero ese es el mismo, baby. Ese fue el que maté. Es el mismo que tú mataste. El que yo maté se llama Topic123. El que yo maté se llama Topic123. O sea, hace mil años, pero sí con el ton. Eso fue lo importante. Ay, con el ton. Dejala que es mis patos. Ya, José, te voy a dejar. Tengo que diga algo para que veas cómo lo pongo a bailar a la pelúa. Ah, José, ¿es cierto eso? Ahora, Walder. Sí, Aldo, dale, huele, bicho. Dale, habla. Métete la lengua por el mismo rotor y culo, lambe, bicho. Esas paterillas, cabrón. ¿Con qué tú estás viviendo? Ah, no, es que tú estás viviendo con tu tío que te rompió el culo. Guau. Vivo solo, no soy tú. Ah. Eh, vive solo, cabrón. Tienes que esperar el pon de tu tío, cabrón. Que yo te mete el bicho y te da, pongo. ¿Qué es eso? Hombre, cabrón. Me estoy llamando a la baby. No, hombre, cabrón. Está un huele bicho, dale. Engancha por carajo. Cabrón, ¿qué es tu mierda? ¿Qué es tu mierda? Eh, te voy a decir una cosa. Que esa es la primera vez que tú me llames y cuelgas la llamada cuando yo te contesto. ¿Estamos? Ya está. Eso era todo lo que te quería así. Alá, alá. Si escuchaste. Mi tío se pasa publicando a la piel de esto de Juyia. Eh, ¿cómo se llama? No, o sea, dile que vamos a ver el bicho de este de Juyia. Eh... Como es que empieza el nombre de Junior? ¿Eres un buen bicho? V Manuel. Me cago en tu vida. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿A dónde tu palabra quiere? Como carajo es que yo etiqueto la gente aquí. Ay, espérate que envíame el ticket que no hay, espérate. Ay, Dios mío. Karen, envíame el ticket que no hay, carajo. Se llama Spunk Dispatch. Spunk Dispatch. ¡Guau! Es pelada, cabrón. ¿Vente? ¿Qué? ¿Qué tienes, bro? Tente. 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 Mándale a postal ya, mi amor. ¿Qué? Mándale a postal. Ah, tía. Yo ni no sé, bro. Yo estoy quemando. Dije que mandará a postal. Eres sola. ¿En serio? ¿Qué dijo? Mira, cabrón. Un animal de soldario. Guardel. Guardel, para acá, para acá. Te lo juro, cabrón. Se duro, cabrón. Duro, duro, duro. Es mío, guard. Es mío. Ya, lo guardel, cabrón. ¿Dónde fue que tú cogiste? Sí, papi. Te lo juro, por dios. Me salió. Me salió. Me salió el símbolo. Es que ni tú eres bien mamadito, cabrón. Ay, me cago en la mierda caballo este gruto. Igual gran puta. Ay, que lo pilla. Lo guardo pilla. Ya, lo guardel, cabrón. Tú lo tenías ahora mismo, cuñeta. ¿Dónde carajo fue? Yo no sé, cabrón. Tú eres el que lo encontraste, cabrón. Ese bicho. No me damos nada. 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 Mira. Te lo escuchas, me ha quedado un bicho cabrón. Tú quieres po carajo. Te lo escuchas películas, te lo escuchas mas. Claro, que carajo no tenemos gente, cabrón. No en esos chistas, me buscamos mis marcas, me buscamos mis marcas, no en esos chistas. Ni más, ni más. Ni más, ni más, ni más. Tony. Dime. Me mandaron a discurparme por tratarte de mal. ¿Quién? Mi novia, me mandé a discurparme. Dale, pescabicho, discúlpate, canto pelote cabrón. Ah, pero me dijo, dale, pescabicho, discúlpate, canto pelote cabrón. No, no, no digan mentira, yo no he dicho nada. Ya, huele a la gran puta, Tony, cada vez hay bicho, no me voy a disculpar, huele a bicho, estamos un vieja, cabrón, no te pillas, te voy a matar. Dale, cabrón, discúlpate, pelote cabrón. Nacho, dile que ya me cayó bien, cabrón, de corazón. Tony, Tony, te pido disculpas, Tony. Ya, la cabrón, que te había escuchado así. Discúlpame, cabrón, discúlpame, cabrón, tú eres con Mario y con custodio, la pebicha, cabrón.